¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del año 2019! Un placer tener con nosotros al licenciado César Amadeo Peralta. Él es abogado, experto en derecho penal, fraudes bancarios, estafas, falsificaciones y delitos económicos. Y además, amigo de síntesis y repito, el primer invitado del año 2019. ¿Cómo le va, doctor? Nos sentimos muy bien. Un placer para mí también estar aquí con ustedes. Aprovechar la ocasión para desearle un feliz año a todo el pueblo dominicano, a todo el que aún se encuentra en sus casas y en sus camas. Y esperando que pasen también un feliz inicio de semana. Amén. Así sea. Doctor, gracias por estar con nosotros. Les deseamos muchas felicidades, muchas cosas buenas en este año. Y vamos a revisar un poquito, dentro de las actividades que usted realiza y los temas que usted le da seguimiento en su práctica diaria, vamos a revisar un poquito cómo avanzaron las cosas en el año 2018 y qué esperamos para el 2019. Uno de estos casos es el caso que vimos, que usted le dio mucho seguimiento, a estos embargos ilegales que estaban ocurriendo en República Dominicana. Vimos que en... Primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó diferente en nuestro país en los últimos dos o tres años, que sobre todo en el último, que cambiaron tanto las cosas con respecto a los embargos? Se hablan de unas trullas organizadas para realizar los mismos, pero de una ley de notario que autorizó a los notarios a hacer algo diferente, a no necesitar la fuerza pública para realizarlo. un tema con los algo así. Le háblenos un poco de qué originó el problema y qué pasó durante este año. Sí, mira, en relación con ese tema, te puedo decir que una decisión que emitió el Tribunal Constitucional fue una decisión que la emitió en derecho, es lo que te puedo decir, pero en realidad afectaba a la mayor parte del país y era que decidió en esa sentencia el que no era necesario el uso de la fuerza pública para realizar un embargo o realizar un desalojo. Pero el Tribunal Constitucional se basó en el Código de Procedimiento Civil que tiene cerca de 200 años en República Dominicana, sin contar que hoy vivimos una situación muy diferente. De igual modo, también en el sentido práctico te puedo decir que hasta que a un funcionario en el ámbito judicial no le salpique una situación como esa, no abre los ojos, no se da cuenta de lo que vive una persona cuando se le aparece una trulla, un equipo de esa persona a realizar un embargo o un desalojo. Y básicamente, yo como abogado, yo estoy de acuerdo con que se puedan realizar cualquier embargo, cualquier desalojo, siempre dentro del ámbito legal. Ahora, ¿a qué yo me voy a oponer de manera tajantemente? El hecho de que esas bandas, es lo que uno le puede decir, algo así, le están dirigidas por personas que ni siquiera son abogados, que no conocen el derecho. Y fíjate que andan notarios que son una vergüenza para el sistema de justicia. Y de hecho, quisiera aprovechar la ocasión para... Y algo así, le doctor. Y algo así, les también. Producto de eso, la inspectoría del Poder Judicial inclusive ha suspendido cerca de 10 algo así, por sus actuaciones en esos embargos, a las cuales no está autorizado ni siquiera su presencia. De ahí que cualquier persona que se haya visto afectada por la presencia de un alguacil en una actuación como esa, puede quejarse ante la inspectoría del Consejo del Poder Judicial y verá sanciones ejemplarizantes. Otro hecho que te iba a mencionar, es que hay notarios que han venido a ser hasta una vergüenza, no solamente para el Colegio Dominicano de Notarios, sino también para el propio sistema judicial. Y uno lo dice porque... A veces uno se pregunta, ¿habremos estudiado con libros diferentes? ¿Nos cambiaron los libros en alguna ocasión? Y hago esta pregunta porque la ley es la misma. Entonces, ¿cómo es posible que se presenten a un domicilio de una persona y embarguen un vehículo, por ejemplo, de su mamá, o de un hermano, o de un tío, o de un visitante? Pero de eso le quería preguntar, doctor, ¿qué hace, cuál es el hecho que se produce que convierte un embargo en ilegal? Porque una cosa es, por ejemplo, el proceso de amedrentar con la gente, con las armas, con las palabras, con todo eso, el miedo. Pero hay un hecho precedente, hay hechos precedentes que convierten el embargo en ilegal. ¿Cuáles son? Precisamente una tulva de hombres almados, ahí hay violación a la ley de almas, hasta la exhibición de almas, comienza con una ilegalidad, el hecho de que se infieran golpes y heridas a la persona que van a embargar o a desablar. El último embargo, doctor, permiso que vimos en Aguayo, el intento, se contestaron los disparos. Eso se pudo haber convertido en una tragedia. Yo, de hecho, he estado exhortando a las autoridades varias veces que ese tipo de embargo deben regularizarlo, porque un día va a haber una matación aquí, precisamente de un afectado que se vea en esa situación. Con el caso de Tabárez Industrial, en Manu Guayao, fue que se destapó la caja de Pandora. Pero recuérdate que esa situación también la vivió Artis Dominicana, como también la ha vivido el grupo... Y Carnet, Bizanet, Bizanet, Carnet, pero también el grupo Vicini. Ahora, ¿qué ha sucedido también en el ámbito judicial? Y voy a aprovechar para decirlo. La mayoría de esas empresas no han hecho debidamente lo que tienen que hacer, que es querellarse contra cualquier situación ilegal. Simplemente lo han dejado en una posible denuncia, en una simple denuncia, y no han recurrido a las vías de derecho. Cuando tú me preguntabas ahorita qué es un embargo ilegal, qué sería un desalojo ilegal, es ilegal el hecho de que en un domicilio se lleven un vehículo o una propiedad que no le pertenece al deudor. Eso en buen dominicano se llama robo. Y para eso, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Fiscalía Apoderada tienen que jugar su papel. Otro hecho también es que, por ejemplo, un notario llamado Severino Vázquez Luna, todas las autoridades saben que él está autorizado para ejercer su notaría para el municipio Santo Domingo Este. ¿Cómo es posible que en toda la provincia de Santo Domingo ese notario se encuentre realizando embargos y desalojos? Pero también en todo el Distrito Nacional. ¿Qué han hecho las autoridades con ese caso? Hasta el día de hoy prácticamente no han hecho nada. Y nosotros contamos con que las autoridades hagan su trabajo. El propio Colegio de Notarios a pura lucha, te puedo decir, suspendió a ese notario, pero ni siquiera esa resolución ha salido a la luz pública. Y de ahí, de ahí, a veces uno nota que nosotros estamos viviendo en una situación incierta en materia de derecho en la República Dominicana. En el caso que yo te menciono, Altice, ese es un grupo francés que vino a confiar en la República Dominicana y de verdad que se encontraron hasta sorprendidos de la manera de cómo esa turba armada se metió en sus empresas y se robó celulares, agredió a sus empleados. Otro hecho sin precedentes es, por ejemplo, esos excesivos gastos de ejecución que se cobran en esas situaciones. Yo represento a una empresa que se llama Inversiones Chacuey que de manera errónea fue condenado al pago de 230 mil pesos y se apareció esa trulla a embargar en un local. El local estaba cerrado y embargaron en el local de un cuñado a tres locales más adelante. Eso es un embargo ilegal. Pero del mismo modo se llevaron un carro, un Mercedes-Benz que estaba a nombre de una hermana de las personas que embargaron erróneamente. Sigue siendo un embargo ilegal. Pero del mismo modo participó el notario que está autorizado para ejercer su notaría en el municipio de Santo Domingo Este. Solamente por esa causa pudo haber sido suspendido en el colegio de notarios pero hasta el procedimiento administrativo y disciplinario que se lleva ahí se torna torpe y tedioso. de ahí que ojalá que el colegio de notarios simplemente un sistema para limpiar ese colegio para que no protejan a muchos notarios delincuentes. Así mismo como hay muchos profesionales en diferentes materias unos sirven otros no sirven así lo mismo hay notarios como no deja de haber algo así. Y fíjate que aunque yo formo parte del poder judicial y te puedo decir también que yo era una de las personas que más embargaba o más desalojaba pero nunca en ninguna de esas situaciones se dio el hecho de que hayan golpes y heridas. Hay un caso de un señor que se llama Francis Cabral que se presentaron a un taller de mecánica que él tiene un cliente había dejado un vehículo para que lo arreglen dos horas antes llegó a esa turba se llevó un vehículo de un cliente le dio golpes que según el certificado médico legista son curables después de 22 días al día de hoy no se ha tenido una respuesta satisfactoria que las que esperan los ciudadanos cuando existen golpes y heridas voluntarios que causan una lesión inclusive el arresto es inminente o sea no debe perderse tiempo eso sucedió también hace cerca de dos meses y te puedo mencionar un caso por ejemplo en San Cristóbal donde desalojaron la vivienda de una periodista y cuando esa periodista nos contató y nosotros no hicimos cargo del proceso inmediatamente surgió que el notario que figuraba en la actuación del desalojo ni siquiera había ido al desalojo no conocía el desalojo no sabía de qué le estaban hablando entonces eso es un desalojo ilegal o no para todo el que nos está escuchando de ahí que te puedo decir a ciencia cierta que como profesional del derecho uno se queda sorprendido de cuantas cosas hay en la calle te puedo mencionar el caso inclusive de una financiera la Lope de Vega que andaba también con cuatro o cinco policías en la calle incautando vehículos con un notario que tenía dos años suspendido y te mandaban a parar como si fuera una patrulla policial te encañonaban te apiaban del vehículo supuestamente para registrarlo se montaba uno y te lo llevaban un vehículo que la mayoría de veces ni siquiera estaba a nombre de un presunto deudor ¿cómo se llama eso en República Dominicana? robo eso es un robo pero doctor usted mencionó de que un vehículo que se llevan de un lugar pero todavía el hecho de una agresión o de un supuesto bien que no que no pertenezca al que están embargando o a la empresa que está ahí o a la persona física todavía se puede analizar porque que el origen del embargo sea legal pero pero me voy a otros lugares por ejemplo casos que que inclusive lo vivimos donde se embarga y se le otorga la fuerza bueno la fuerza pública no el ese notario y ese algo así certifican que que ese domicilio es y no es el domicilio que pertenece al negocio en sí o a la persona que se está embargando o sea no hay una certificación plena o inclusive de alguaciles y nosotros inclusive tenemos certificaciones de esto que llegan a un domicilio llegan a una empresa certificando que fueron a depositar las notificaciones de las supuestas sentencias o los actos correspondientes y lo que preguntan a la secretaria es ¿cómo te llamas? Ana ok mira yo soy vendedor de gomas o de computadora yo le quiero dejar esta y le dejan una propuesta de venta de gomas o de computadoras en la cámara parece que algo así le estuvo ahí que entregó un documento a la secretaria pero cuando ven el documento es un documento que lo único que dice una cotización de unas gomas tú te vas a la documentación real que presentes algo así donde dice si yo estuve ahí y lo recibió Ana y es lo que hace que llene el acto y le pone el nombre lo recibió Ana esta supuesta regulación de los domicilios de los algo así de los notarios vimos que en el congreso se sometió una ley para regular los embargos en República Dominicana ¿en qué se basa? porque se aprobó y lo dejaron que se cayera antes de responderte a esa pregunta yo te puedo decir cualquier ciudadano que tenga quejas contra un alguacil que ha actuado de manera negligente imprudente o delictiva puede ir al Consejo del Poder Judicial específicamente a la inspectoría del Consejo del Poder Judicial pero logra su objetivo logra algún objetivo te puedo decir que lo va a lograr lógicamente todo todo hay que demostrarlo pero inmediatamente un alguacil simula que fue a una empresa que no existe en ese domicilio eso tiene como demostrarse fehacientemente en cuanto a la ley que te refieres el con específicamente la Cámara de Diputados aprobó una ley de fuerza pública que actualmente ha perimido en el Senado y es precisamente lo que intenta regular ese tipo de actuaciones yo te puedo decir que cuando la fuerza pública actúa verdaderamente en una en una actuación de un embargo y de un desalojo se evitan los abusos se evitan los robos se evitan los golpes se evitan muchas situaciones algo que ha estado pasando y que de manera responsable también uno aprovecha para denunciárselo a la jefatura de la policía nacional es que los inspectores en diferentes zonas se componen con esas bandas y y la policía no no cuando digo los inspectores son los inspectores zonales de la policía nacional a eso es que me refiero entonces esas personas lo que hacen es que la patrulla policial permanece cerca del sitio donde ellos llegan ellos llegan primero y a los dos minutos llega la patrulla policial pero la patrulla policial no va a defenderte a ti ni averiguar qué está pasando cuando de la central llaman la patrulla lo que dice es no es un embargo aquí hay dos magistrados la mayoría de las veces todo eso es mentira son fuerzas públicas simuladas y compradas como ha estado pasando cuando yo te menciono el caso de San Cristóbal se aparecieron una patrulla policial una patrulla en una camioneta terremotores con policías a la vivienda de una periodista la desalojaron o sea hicieron todo lo que parece un procedimiento normal inmediatamente yo intervine cayó preso el mayor de la policía en Jaina y varios miembros de la de la policía nacional porque evidentemente no había una autorización de fuerza pública para que esas patrullas estuvieran en ese domicilio el notario no estaba ahí al final de cuentas tuvieron que devolver el inmueble aparte de otras consecuencias legales que le han sobrevenido a los ejecutantes de esa situación ojalá también que al inicio de este año el Congreso Nacional la propia Cámara de Diputados y el Senado reintroduzcan ese ese proyecto de ley y de una manera o de otra traten de regularizar yo te dije en una ocasión que yo como abogado yo estoy de acuerdo con que una sentencia que sea ejecutoria de un desalojo y de un embargo se realice pero nunca voy a estar de acuerdo con las delincuencias que allí suceden otro ejemplo que te puedo poner de un embargo ilegal es el hecho de que aparecemos abogados que le decimos por ejemplo a un notario o a un alguacil el primer camión no lo anoten vamos a comenzar a anotar del segundo camión en adelante y hay muchas personas que se confabulan en esa práctica eso también se llama robo eso es robarse lo ajeno eso es robarse lo que no es suyo y de una u otra manera eso queda prácticamente bendecido con el sistema judicial que estamos teniendo el propio código procesal penal se entretiene mucho las formas y hay fiscales que cuando le llevaban un tema de un embargo simplemente y de manera acomodativa y vergonzosa simplemente decían ah eso es un asunto civil hermano eso no es un asunto civil se robaron un vehículo que no le pertenece a la persona que están embargando eso se llama robo haga su trabajo de igual modo cuando una persona en un embargo sin haberse sin haberlo justificado le causan golpes y heridas le zafan un brazo le zafan un dedo le causan moratones eso no es parte del embargo eso debe ser regulado y de ahí que ojalá que la propia Procuraduría General de la República también le ponga el cascabel al gato en esas situaciones situaciones como esas no deben seguir pasando en la República Dominicana porque afectan totalmente la inversión extranjera afectan a las empresas de hecho tengo entendido que inclusive el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores el CODIA había expresado una queja pública también ante el Consejo del Poder Judicial por la situación que estaban pasando varios ingenieros y varias empresas doctor el el caso de los fraudes bancarios que usted le ha dado seguimiento también este año ¿en qué estamos? ¿cuántos casos tenemos hoy de fraudes bancarias? Actualmente hay 15 fraudes bancarias judicializados y de esos casos de fraudes bancarias ¿cuáles de esas instituciones no pertenecían al vamos a decir a las instituciones que están reguladas por la ley monetaria y financiera? solamente no pertenecían porque actuaban de manera ilegal no pertenecía Inversia que esa empresa era de Teodoro Hidalgo y estaba muy vinculada a empleados de una empresa cervecera dominicana también empresas Belgal que cometió un fraude de 500 millones de pesos y tenía 12 sucursales en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo tampoco pertenecía en Puerto Plata inversiones al día en La Vega inversiones y préstamos veganos no pertenecían no recuerdo cuál no recuerdo otras pero si pertenecían al sistema la corporación de crédito oriental era una empresa regulada por la superintendencia el mismo Banco Peravia que fue el caso del problema el propio Banco Peravia el cual aún se encuentra en los tribunales cuatro años todavía batallando el caso que sucedió en Banco Providencial que era un banco regulado el caso de hay un caso también de la corporación de crédito oriental y algunos de estos casos han terminado ya en el 2018 se pudieron finalizar no ninguno de esos casos ni siquiera hubo negociaciones no y el caso más viejo inclusive es ese caso del Banco Peravia que tiene cuatro años judicializados los otros son un poco más recientes y en qué va ese caso porque vi que en Estados Unidos recientemente confesó uno de los y creo que hasta lo metieron preso de los desempleados del banco Gabriel Arturo Jiménez Saray vicepresidente del Banco Peravia llegó a un acuerdo con los Estados Unidos y en lo que le llaman una delación premiada fue condenado a tres años de prisión y tanto él como su jefe devolvieron al estado norteamericano mil millones de dólares que habían que habían lavado producto de corrupción lo devolvieron eso fue parte del acuerdo mil millones de dólares mil millones de dólares y porque era dinero de corrupción venezolana según la acusación que le le tenía la fiscalía del distrito sur de la florida le habían incautado esos mil millones de dólares producto de lavado de activos producto de corrupción y él inclusive reveló que ese dinero también lo utilizaron para comprar el banco Peravia y para lavar dinero en república dominicana como te dije también en cualquier otra situación en cualquier otro país eso sería un hecho muy grave porque yo te diría dónde estaban las autoridades cuando Gabriel Arturo Jiménez Saray y José Luis Santoro se dedicaron a lavar tanto dinero en república dominicana fallaron los sistemas que pasó ahí de igual modo yo te puedo decir el caso de Inversia Inversia manejó en el en el en el sistema dominicano mil cuatrocientos millones de pesos en un fraude las autoridades monetarias no pudieron detectar esa situación al igual que ha sucedido también con otras empresas que han cometido múltiples fraudes ahí tú tienes un caso reciente el caso de corporación de crédito oriental que funcionaba ahí en la avenida Venezuela en Santo Domingo a la cual se le atribuye un fraude posiblemente de unos mil seiscientos millones de pesos y ahí se cometían todo tipo de fraudes y te puedo decir a la luz de las autoridades posiblemente el ochenta y cinco el noventa por ciento de los certificados financieros que ahí se abrían eran certificados financieros falsos ilegales o inorgánicos ¿por qué se le llaman así? porque te entregaban un certificado financiero que no estaba registrado en la contabilidad no estaba registrado en la contabilidad pertenecía a una empresa que ya no existía y por vía de consecuencia tu dinero estaba en el aire otra modalidad también era recibir captaciones de depósitos en dólares eso lo prohíbe el artículo cuarenta y dos de la ley monetaria y financiera y hasta el día de hoy ese caso tampoco ha sido judicializado la fiscalía del distrito nacional está haciendo esfuerzos por ya judicializar ese proceso hay muchos afectados cuando yo te hablo de mil seiscientos millones de pesos necesariamente tú tienes gente que han perdido todo el ahorro de su vida entre todos esos casos en mil seiscientos no mil seiscientos millones en el caso de corporación de crédito oriental en una sola en una sola si yo te sumo los fraudes bancarios que ocurrieron recientemente te lo puedo evaluar en cerca de once mil millones de pesos y de eso cuánto se va recuperado eso es una recuperación al día de hoy incierta y es precisamente muchas veces uno es solta las autoridades hay presos por estos casos todavía en el caso de la corporación de crédito rona los tres directivos se encuentran presos en el caso solamente en el caso de de la corporación la gente del banco operable consiguieron su fianza todos todos se encuentran en libertad inclusive la última imputada Yesenia Cerré los jueces le impusieron una fianza de 15 millones de pesos en efectivo garantía económica como garantía económica y también la pagó y de ahí que te digo que nosotros esperamos que en el caso del banco operable por lo menos a finales de enero ya concluyan esas audiencias y que los jueces del primer tribunal colegiado se encuentren en condiciones de en los próximos dos meses ya emitir una decisión final los clientes afectados con esos fraudes confiaron en el sistema financiero dominicano y al día de hoy han visto desvanecer su salud su vida todos los años de esfuerzo por precisamente haber depositado su dinero en esas entidades la ley monetaria y financiera ha sido evidente que es una ley que se ha quedado atrás ha sido vulnerable necesita ser reformada necesita ser revisada y no también doctor se da que que el dominicano yo recuerdo la época de los años cuando Salvador Río Blanco que había una gente que decía no te estaban pagando el 3% en los bancos dominicanos el 3% mensual oí la tasa de interés un 7% un 8% un 9% anual y entonces la gente decía bueno pero es que me están pagando mucho y la gente sabía realmente que algo estaba mal porque le están pagando un 3% mensual que es un 36% al año algo tenía que estar mal no es que la gente cuando tú ves las autoridades que te dicen y quiero dejar fuera el tema pero te dicen claro no invierta su dinero en una institución que no comencemos por esa parte que no esté regulada no de dinero a plazo fijo no ponga su dinero a plazo fijo en un sitio que no esté en la página web de la superintendencia y es cierto que hay un problema instituciones que han mandado comunicaciones de cerrarla y que no la cierran que la junta muchísimas cosas pero el primer paso es este el dominicano sigue buscando quien le pague más y se hace de la vista gorda de las instituciones que hay ahí es una situación innegable totalmente de hecho hay empresas inclusive reguladas como la corporación de crédito Rona esa le pagaba a muchos de los clientes le pagaba un 28 y hasta un 36% cuando precisamente la tasa máxima tenía que andar en un 6 o un 7% eso un 12% ¿verdad? exacto para los años en que muchos clientes depositaban la tasa fluctuaba pero al final de cuentas el pagarle un 28 y un 36% era un exceso a nivel de la banca regulada pero eso sucedía en esa entidad lógicamente muchos dominicanos cuando van a un banco múltiple y ven que la tasa de interés es tan baja tan ínfima y le han ofrecido un interés mayor se llevan de esa situación y ponen en riesgo todo su dinero eso es lo que ha estado pasando yo te puedo mencionar el caso de la de empresas Pelgal en la cual en República Dominicana no solamente hay dominicanos sino muchos italianos y franceses que son pensionados en sus países y vinieron a la República Dominicana y tenían su dinero inclusive depositado en bancos nacionales pero en empresas Belgal le ofrecían un interés al doble un interés jugoso y llevaron todo su dinero ahí al día de hoy prácticamente su dinero se encuentra a la deriva para no decir que casi 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 perdido doctor el sistema de cooperativismo tiene una regulación diferente al sistema bancario de la República Dominicana usted indudablemente yo veo que se ha convirtió yo digo que en el abogado dominicano que está manejando de forma privada los intereses de toda esta gente el abogado que más está manejando los intereses de esta gente que han perdido su dinero y con buenos objetivos con buenos resultados le pregunto ¿lo preocupa usted el sistema de cooperativismo en República Dominicana a nivel de la confiabilidad para depositar su dinero por la tipo de regulación o todo esto también está funcionando bien porque yo no veo mucho problema en la cooperativa mira con el tema de las cooperativas es lógico recuérdate que la ley que creó el IDECOC tiene 68 años de vigencia 68 años atrás hasta la propia República Dominicana esto era un mundo diferente en República Dominicana no existían ni siquiera las computadoras y muchas profesiones ni siquiera existían hace 68 años las cooperativas están siendo regidas por esa ley que necesariamente en el Congreso se encuentra una modificación a fin de que el IDECOC sea elevado a una superintendencia de cooperativas pero también que la ley de cooperativas sea totalmente actualizada y regulada yo te puedo decir que en República Dominicana hay cooperativas buenas hay cooperativas sólidas pero lamentablemente la regulación que tienen es muy muy deprimente es muy escasa hay ciertamente hay cooperativas que han colapsado pero de una u otra manera se han quedado se han quedado rezagadas o los afectados no han hecho lo que deben hacer yo te puedo mencionar el caso de la cooperativa del Ayuntamiento Santo Domingo Norte ahí hubo un fraude y una estafa colosal en contra de todos los empleados nadie hizo nada no sucedió nada nadie se querelló la cooperativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional también sucedió lo mismo sucedió lo mismo con la cooperativa del Banco Agrícola sucedió lo mismo con la cooperativa de de una institución en la avenida Luperón no recuerdo ahora el nombre específico pero ha sucedido también con una cooperativa en la Romana y varias entidades han colapsado y no sucede nada por como te dije ahorita los afectados en el proceso no han recurrido a un abogado que maneje el tema no se ha hecho nada el IDECOC tampoco ha hecho nada y ese dinero simplemente se ha perdido ojalá que el año 2019 sirva para que en el Senado sea reintroducido ese tema de la ley de cooperativismo y simplemente sea regulada a que aspira uno para seguridad del sistema a que cuando el IDECOC les refuercen prácticamente el sistema organizativo y gerencial y económico puedan disponer de inspectores que puedan supervisar tantas cooperativas al día de hoy si no ha variado deben existir cerca de 135 cooperativas en el país entonces yo también haría una pregunta ¿cuántos inspectores tiene el IDECOC para supervisar cooperativas? posiblemente tenga cerca de 18 o 20 ¿y cuántas cooperativas hay? cerca de 135 cooperativas ¿y no son 700 que dijeron? bueno en constitución entonces puede ser en constitución pero el último reporte que yo tenía habían cerca de 135 cooperativas ahora el dinero que esas cooperativas manejan también de manera anual es un dinero voluminoso para el año 2017 habían manejado cerca de 60 mil millones de pesos en el sistema financiero dominicano entonces cuando usted maneja una cantidad de ese dinero nosotros estamos de acuerdo con que con que sí que eso está muy bien pero eso debe ser regularizado porque la misma situación que ha estado pasando con fraudes bancarios con entidades supervisadas puede pasar también con el sistema de cooperativas entonces ¿qué va a pasar cuando una cooperativa quiebre como ha sucedido con las que quebraron? el ciudadano también perdió su dinero y perdió su dinero porque no tiene una regulación efectiva y eso es culpa de las propias autoridades de los propios legisladores que no han pensado en esos ahorrantes bien doctor al final de este año vimos que se reunió el consejo de la magistratura y se fueron eligieron se seleccionaron los jueces que faltaban para sustituirlo del tribunal constitucional quiero su evaluación de este proceso y saber también cuál es la situación con lo que tiene que ver con Suprema corte de justicia que hablan ahora de principio de año mira en cuanto al tribunal constitucional se hizo esa evaluación y se eligieron cuatro jueces nuevos que gozaron de cierta apreciación de la colectividad ahí tenemos el caso de José Alejandro Ayuso el cual logró también aprobación unánime de todo el país y hasta los partidos de oposición bendijeron bendijeron esa elección yo te puedo decir que también de manera personal y profesional que esa elección se ajustó se ajustó a lo que se esperaba aunque la población dominicana siempre ha estado requiriendo de jueces que no tengan ningún tipo de vinculación política partidaria pero te puedo decir que al tribunal constitucional simplemente debemos darle un voto de confianza ahí también se eligió al magistrado Rafael Díaz Filpo como primer sustituto del presidente y nosotros esperamos que sigan haciendo un trabajo loable que nosotros también esperamos que el tribunal constitucional cuando emita decisiones que esas decisiones también sean ejecutorias de manera inmediata y de manera precisa a los órganos que son que son obligados por ejemplo y eso siempre se va a lograr específicamente cuando el tribunal constitucional comience a imponer las treintes a todo el sujeto obligado en ese tema en cuanto a los jueces de la suprema corte de justicia que están por elegirse yo te puedo decir también que ojalá que en esa elección sea no solamente sea satisfecho el sentir del pueblo dominicano sino que ahí se elijan jueces de carrera y aunque se inserten algunos abogados que sean abogados también que que el propio país que la propia clase jurídica se sienta se sienta conforme con ellos se sienta cómodo en la suprema corte de justicia por ejemplo hay muchos jueces honestos hay jueces probos como lo hay también que no lo son pero ojalá que en esta nueva elección el sentir del pueblo dominicano sea manifiesto en ella ojalá que el presidente Danilo Medina y el consejo del poder judicial el consejo de la magistratura específicamente hagan un trabajo loable y de alta satisfacción para toda la república doctor doctor gracias realmente quedamos pensando nadie está exento nadie está exento de que le caiga una turba a su casa o a cualquier lado a su empresa es un problema serio tampoco está exento de de que le cambien un domicilio es una locura no y además también de decir bueno mira que bien aquí están dando un poquito más de interés y con esa ingenuidad que uno puede caer a veces la ingenuidad voluntaria como dice el doctor por eso digo con ingenuidad quizás alguna gente de decir bueno voy a irme para este lado porque ahí me dan mejor mejor tasa de interés y después como dijo usted gente que ha perdido quizás viejitos que hayan perdido todos sus ahorros de toda la vida difícil difícil gracias doctor y sobre todo por defender a toda esa gente feliz año doctor que tiene ese tipo de problemas un placer para mí también y feliz feliz inicio de semana y feliz año para todo el que está en sintonía con este programa amén así sea muchas gracias